Hey que pasa gente estamos teniendo un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer el desafío Reúne piedra en reposo rápido, bueno como sabrán ustedes aquí yo les voy a mostrar en este video la ubicación exacta Bueno en donde yo marqué ustedes deben de ir ahí ya que ahí podremos encontrar piedra para completar este desafío Solo tendremos que reunir 300 de piedra y así concluimos con este desafío Si ustedes ven que no me completa la barra de progreso o no me parece que Completé el desafío es normal ya que yo lo estoy grabando todo lo desafío antes de que aparezca Ya que mañana inicia la semana 7 Y bueno gente esto sería todo si te gustó por favor suscríbete me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video adiós ¡Gracias!